Nadie más, nadie va a letarme al poderoso Megatron Oh Prime, puedes mentirte a ti mismo, pero yo te conozco muy bien Podrías aprender una o dos cosas de ese, que es lo que siempre sabría decir Prime Oh, es cierto, transformense y avance No hay plan, Megatron, he intentado expiar mis pecados Algo que deberías intentar, pero no lo hiciste Todos esos años perdidos Yo, puedo, verlo, lo sé Todo, yo soy, todo